Ansis. Bien, gracias, amado Yerlán y amables televidentes. Ansis, el presidente de la República Dominicana, conjuntamente con un grupo de funcionarios, viajó a España, creo que está llegando ya, y mira, ellos pagaron. La diferencia para... Estamos saliendo hacia Madrid, dice José Paliza, acompañado del presidente Lidia Bernadette, siempre procurando racionalizar el gasto, el gobierno pagó el boleto en clase económica, y nosotros pagamos con otra tarjeta la diferencia. La diferencia para un vuelo de primera clase. Exacto. Bueno, y por la investidura, el presidente, por más sencillo que pueda... ¿Quién pagaba la tarjeta de crédito? Eso es lo que yo quiero saber, ¿quién pagaba la tarjeta de crédito de ellos? Bueno, son gente que tienen su vida propia. El presidente tiene una fortuna de unos 4 mil millones de pesos. Ok, pero ¿y el presidente de la República tiene que viajar en económica? Bueno, debiéramos de tener un avión presidencial, que yo siempre he dicho y me he inscrito en la de criticar a López Obrador, que lo primero que anunció era viajar, y hizo ese show varias veces, de viajar conjuntamente con el público. Los presidentes tienen que tener la diferenciación de ser el representante de un estado, y la seguridad personal de un presidente, y la comodidad con que tiene que viajar. Debe tener el estado dominicano un avión presidencial, y como lo tiene México, lo tiene todo, y Venezuela lo tiene, pero veremos cómo se sortea la suerte ahí en lo adelante. Miren, con tanta deuda social que tenemos en este país, ponerse a atacar cuando hay un avión es como medio o dos. Hemos tenido información importante, y mirando el Jaya, que recoge el anunciado presupuesto del municipio, que debe empezar a instalarse por el sistema gubernamental en los próximos días, ya debe estar finalizando porque aún opera el presupuesto del año pasado. Asciende a unos 361 millones 809 mil 937 pesos. Una de las cuestiones que debe de uno plantearse, cuál sería, aparte de esas necesidades perentorias que tenemos como sociedad, como ciudad, y la que estima las distintas comunidades, pudieran ser las más prioritarias que el cabildo haya asumido como tal. Pero también hemos visto importante inicio de obra del nuevo local, del cuerpo de bomberos. No pudo haber sido mejor elegido que el de acá, de la Fran Grullón, donde opera hasta la fecha. Eso es una locura ponerlo ahí. Porque esa es una de las avenidas más congestionadas de San Francisco, porque es una entrada y salida del pueblo. Sí, pero peor hubiese sido en Inespre, como lo tenían pensado, digo yo. Porque mira, ahí va a ser un problema serio. Bueno, está en el área abierta, no de la isleta, y creo que está en un punto equidistante en la ciudad de donde están los conatos, o se puedan producir conatos. Y tiene una amplitud, ciertamente, dentro del perímetro de la ciudad. O sea, no hay local o solar que pueda advergar el tamaño de los camiones que tiene actualmente el Cuerpo de Bomberos, bajo la gestión del general Luis Elías Esmuldo Rodríguez. Y que esto puede traer consigo un alivio en la zona del Palacio de Justicia. Que voy a estar pendiente, y quiero que ustedes también. ¿De qué se podrá pretender hacer en lo que fue la antigua chocolatera? Como se le llama a la chocolatera, que era el almacén de paso del ferrocarril. Del ferrocarril. Yo jugué en los vagones cuando estaban abandonados detrás, y luego vino el comedor económico en los años 76, por ahí. Y se fue creando toda esa estructura de la Santa Ana. En la parte... ¿Qué pasó? En la parte... No son buenos estos muchachos. Estos tigres son el tío. En la parte más importante, que nunca hemos tenido una planificación del entorno o de las vías de crecimiento de nuestras instituciones. Me refiero que el Palacio de Justicia, la parte trasera y la parte lateral de lo que hoy es la chocolatera, pudimos verla en función de... de una creación de viviendas informales, en principio, que ahora han adquirido propiedad a sus propietarios, como es el caso de una línea de edificio que está en la entrada directa, cuando uno mantiene la derecha de la calle Colón. Esa infraestructura, pudiéramos decir que esa es la parte natural del crecimiento del Palacio de Justicia. Nosotros tenemos que armonizar esa zona para que haya amplitud y haya movilidad en ese lugar, ya que no va a estar el cuerpo de bomberos que hasta la fecha se ha advergado ahí. En esta oportunidad esperamos que sea una infraestructura que verdaderamente le dé un espacio moderno y que nos prometen que serán unos siete meses. El otro orden importante de la municipalidad que quiero resaltar, aparte del presupuesto que ya está en marcha... ¿Pero qué tú propones entonces ahí, Francis? En el área de la chocolatera, del área del entorno, que pueda ser integrado a necesidades de amplitud del Palacio de Justicia. O sea, debaratarlo. O hacer un buen parqueo ahí. No, 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 escúchame que te interrumpa. Tú lo que quieres es mantener la base histórica. Yo creo que eso debe ser ahí un museo. El museo. Yo creo que eso debe ser un museo porque eso representa el desarrollo de la zona y básicamente uno de los puntos de arranque en el desarrollo de San Francisco de Marconi. Pero tú sabes que estuvo expuesto por nosotros mismos, los ciudadanos, a que ahí Mamá Juana, le decía Mamá Juana, el que cultivaba lechuga, lo motivaran en aquel momento a que fuera al ayuntamiento, a que pidiera un permiso para que le dieran una especie de contrato de arrendamiento. Lo hicieron así y a la vez lo convirtieron en un proyecto de saneamiento, aún teniendo un título propio de esa entidad que operaba como la encargada del tren y se logró una sentencia donde no participó el ayuntamiento activamente, sino que el ayuntamiento fue y dijo, yo vi cuál fue el planteamiento, que no tenía ningún interés sobre eso. Pero el ayuntamiento de ese momento, en conturbernio, eran empleados del ayuntamiento. No tuvo más que un juez dar una decisión de otorgarle la propiedad a esa persona. Correcto. Esos somos nosotros cuando nos interesa arrebatarnos o aprovecharnos de las cosas de la ciudad, del orden público. Digo yo, los seres humanos, porque yo no lo hago ni lo haría nunca, aún teniendo todo el conocimiento de causa. Pero cuidado con qué se reparte ahí, después de ahí. ¿Qué vamos a hacer ahí? Muy bien. Te compro la idea que siempre hemos necesitado un espacio para crear el Museo Histórico de San Francisco de Macorís al punto que nosotros no hemos podido tener un proyecto desde el ayuntamiento que nos permita conservar la memoria histórica del pueblo franco-macorizano. Hay edificaciones del 1900, del 1900 a donde están los RICÉ. Son edificaciones de almacenes creadas en época de inicio del siglo pasado. Que partiendo de ahí, tú dices, bueno, y te va a los caluches, que precisamente cuando hicimos aquel movimiento por el Museo Histórico de San Francisco de Macorís, que muchas de las piezas se la han llevado y están en casa de Ciudadanos abajo de lo que hoy es el Club Esperanza, aún se guardan muchas piezas de esas que deben ser recuperadas. Lo que es el parque de Juan de Dios Ventura Simó, lo destinamos para eso, por eso se cerró la parte de la isleta, lo que la gente le llama el alcohíris, pero tampoco se logró llevar ahí el Museo de San Francisco de Macorís. Que partiendo de ese comercio que fue el que floreció aquí, habían importadores ya en esa época y por eso existía en el puerto de Sánchez y salía el tren de allá aquí, que precisamente uno de esos almacenes del puerto es el que alberga el beremérito Cuerpo de Bomberos de Sánchez, donde tú puedes ver aún atuendos completos del 1901 y 8, que es cuando se funde el nuestro. Entonces, yo creo que nosotros debemos, aparte de ser exigente con el ayuntamiento en el cumplimiento, en el cumplimiento, en el cumplimiento, aquí tenemos que ponerle orden a las cosas y cómo las planificamos y cómo algunos se aprovechan de espacios. Eso hay que tenerle cuenta para no perder esos espacios y no saberlo emplear a futuro. y una parte importante es que yo había dicho que se estaba trabajando a los fines de poner en marcha lo que ha existido en el ayuntamiento desde la resolución 11 de 1 2011 y es la imposición de multas o levantamiento de infracción que pueden terminar en una multa porque el inspector de ornato y limpieza podrá imponer hacer levantamiento de infracción a quien lance basura al negocio que no se ha conectado con el orden organizacional de la ciudad y hace que sus cajas porque les recogen la basura sus cajas las tiremos como le dé la gana en el piso incluso ocupando la acera a veces a veces no es en las aceras y creen que eso es un derecho que ellos tienen llenar la acera de caja entonces el ayuntamiento tiene que poner regulación sobre esto y ya ha puesto los carteles en la dirección de ornato y limpieza que era lo que nosotros decíamos tenemos que ver un funcionario de ornato y limpieza actuando todo le cargan al alcalde y el alcalde tiene una estructura de administración que debe operar lo mismo pasa que todavía anoche me estaban comentando y la gente está enconada con el alcalde y no entiende que la responsabilidad de la recogida de basura está en mano de una empresa que debe de posicionarse y definitivamente resolver el tema de la frecuencia de recogida pero tenemos otro problema la frecuencia de recogida con comercios que generan mucho volumen de basura más la basura de las casas de los hogares es un gran problema tú sabes lo que tarda recogiendo en la surtidora de nuestra amiga ahí en la calle Colón esa basura suelta no es lo mismo cuando ellos van cruzando encuentran la funda y la lanzan les es más fácil pues yo espero que en los próximos días el alcalde disponga de ese encuentro de comerciantes del centro de la ciudad para coayudar a la limpieza y el ornato de la ciudad o de lo contrario se verán con la imposición de multas que va a partir de 10 mil pesos según la ley 120 y la ley 176 bajo el amparo de la operación del departamento legal del ayuntamiento que deberá darle seguimiento en el tribunal para fijarle esas multas a los infractores de la ley municipal y sobre todo del ornato y la limpieza en la ciudad que es la única vía que tenemos para empezar a tener una ciudad más presentable yo quiero ver mi ciudad limpia por eso digo San Francisco limpio que te quiero limpio adelante con el ornato